Hola a todos, mi nombre es Fabio y en el episodio de Experimenta Corea en Casa vamos a aprender a realizar un marco donde poner nuestras mejores fotografías. Ya ha comenzado el verano y eso significa que para muchos de nosotros también comienzan las vacaciones. Por ello, vamos a realizar un marco donde poder poner nuestros mejores recuerdos o fotos de viajes que hayamos hecho anteriormente al estilo tradicional coreano. Para esta simple manualidad solo vamos a necesitar dos papeles medianos de hanshi, otro papel del mismo tamaño con algún patrón o color distintivo para crear contraste, dos papeles simples de hanshi de un tamaño más pequeño, la parte superior y posterior del marco, algún tipo de sujeción, pegamento en barra o en pasta y tijeras o algún tipo de cúter. Una vez tenemos los materiales, lo primero que vamos a coger es nuestra parte exterior del marco y nuestro papel hanshi con el patrón. Vamos a pegárselo por la parte que sea más curva, lo colocamos y vamos a medir de manera de que nuestros bordes exteriores sobrantes, al doblarlos, nos tapen la parte de atrás. Una vez asegurado lo marcamos y lo pegamos. Cuando la hayamos pegado lo primero que vamos a hacer es quitarle el sobrante en el interior. Para ello tenemos dos opciones, podemos cortarlo con un cúter o hacerle un agujero en el interior y cortarlo con las tijeras. Y cortarlo con las tijeras. Lo marcamos y lo pulsamos. Ahora nos vamos a encargar de la parte sobrante del exterior, para ello la vamos a cortar de la siguiente manera, vamos a hacer unos cortes rectos en la parte de arriba, abajo, izquierda y derecha. Las puntas las vamos a cortar en forma de triángulo. Una vez hecho esto vamos a pegar primero las puntas, cortamos los sobrantes y pegamos las partes rectas. Ahora vamos a coger nuestra parte interior, como vemos tenemos dos agujeros, podemos quitárselos para colgar el marco o ponerle el otro tipo de sujeción o dejárselos si queremos utilizar la sujeción simple. Vamos a pegarlo primero por la parte que es un poco más curva y cortamos de esta manera. doblamos los bordes hacia atrás para cubrir los bordes exteriores y lo pegamos a la parte de atrás. Una vez hecho esto simplemente pegaríamos el otro trozo que nos queda por la parte de atrás y ahora solamente cortaríamos el sobrante o en alguna tijera o cúter. Por último vamos a forrar la sujeción. La vamos a hacer de exactamente la misma manera que hemos forrado el interior del marco. Si queréis hacer uso de estas dos bases simplemente la forraríamos de la misma manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a coger alguna foto que tengamos y la vamos a recortar para que se ajuste nuestro marco. Vamos a asegurarnos de que quede un poco de borde tanto por la izquierda como por la derecha pero intentando que esté lo más pegada posible al filo de arriba y de abajo. Vamos a pegar la parte exterior por arriba y por abajo. Y ahora por los lados podremos poner nuestra foto. Y con esta tendríamos terminado nuestro marco. Como veis yo en mi caso he utilizado fotos de cuando fui a mi viaje en Corea. Espero que os haya gustado y que os lo paséis genial en este verano creando memorias fantásticas que puedan ser enmarcadas. Desde el Centro Cultural Coreano os deseamos unas felices vacaciones y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!